Queridos hermanos, ante el deterioro de la calidad de vida, ante la degradación social, vamos a hablar de unos componentes sociales de cambio que tenemos en la actualidad. Los efectos laborales de innovaciones tecnológicas, la exclusión social del adulto mayor, la iniquidad, la fermentación en la sociedad, en la educación, la violencia y agresividad en los barrios, el narcotráfico y el consumo de sustancias psicoactivas, la pérdida de identidad y de arraigo cultural, el crecimiento desmedido de algunas ciudades, la privatización de los espacios, por ejemplo, también del agua como bien común. Ante esa realidad yo los invito a que repitan conmigo, yo amo la vida y quiero vivir. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Josué 3.10, Dios es el Dios de la vida. Y dice Jesucristo, Juan 10.10, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Pedimos al Padre Celestial que nos conceda la gracia de tener vida en abundancia, calidad de vida y evitemos la degradación social que es responsabilidad nuestra. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.